¿Qué es el presupuesto participativo? ¿Qué es el presupuesto participativo? ¿Qué es el presupuesto participativo? Vamos a hablar al respecto con Guillermo de Rivas, que ya nos atiende. Marce, adelante. Marce, adelante. Es increíble que después de, bueno, aquel 2016 que hubo que pensarlo, idearlo y principalmente instalarlo en la comunidad, que es esto de participar, pero no solo que te escuchen cuáles son tus reclamos, sino de tomar la decisión del vecino de presentar propuestas e ideas en esto de que el gobernante o los que estamos en la gestión podemos saber de gran parte, pero el vecino en sí puede tener ideopropuestas para mejorar su barrio que la pueda compartir o ya sea una propuesta de deporte, de cultura, de educación, de obras públicas, de seguridad, de tránsito, principalmente el mejoramiento de nuestros espacios verdes. Y la verdad que ha sido una experiencia tan rica porque uno ve lo que ha sido la transformación de las más de 20 plazas, tanto del Parque Sarmiento, Villa de Alcar, el Andino, Plaza de la Paz, el Cispre, en Casanova, en todos los distintos lugares, entre espacios verdes, no man, y habla del curso de capacitación o mejoramiento de luminaria, todo eso, la verdad que los vecinos han enseñado y después lo priorizan con su voto, porque lo rico es invitar, porque es que el vecino realmente nos comprometamos, ¿cómo podemos mejorar Río Cuarto? Bueno, a través del presupuesto participativo, más allá de la responsabilidad de gestión que tenemos, hay 139 millones de pesos que realmente es mucho dinero, inclusive proyectos, cada uno de ustedes, los vecinos, puede presentar proyectos de hasta 6 millones de pesos de cualquiera de los jejes para que sean los vecinos que lo voten, no obliga a pensar en cómo mejoramos la ciudad, no cómo mejoro el frente de mi casa, porque a lo mejor no lo votan, sino qué es lo que votarían los vecinos de Banda Norte, qué es lo que votarían los de Albert del Sur, y en función de eso invitarlos a ese compromiso de presentar proyectos que después lo decían los Río Cuartense, no los funcionarios, no un grupo de instituciones, sino que los Río Cuartense con su voto deciden en qué se llevan adelante los proyectos. Reinvierto la condición del presupuesto participativo, ¿qué obras crees a lo largo de estos 5 o 6 años que de no haber mediado el presupuesto participativo no se hubiesen hecho? Por allí o haber puesto la mirada desde el Estado, o no haberla puesto y el vecino sí dijo es esta. Yo lo que creo que lo que ha sido principalmente el tema del mejoramiento de nuestros espacios verdes, que la verdad que durante mucho tiempo hacia atrás nuestros espacios verdes no tenían inversión pública, sí en algunos casos cuidado, en muchos casos hasta descuidado, y creo que el mejoramiento de la calidad de vida y entender que los espacios verdes tienen que tener infraestructura, tienen que tener mejoramiento, y de hecho, como yo te decía recién, cómo se han transformado estos espacios que deberían las gestiones, a lo mejor, tener el proyecto del Parque Sarmiento, durante, bueno, por ahí no nos olvidamos, pero todo el tema de veredas, iluminación, juegos integrados, al igual que en cada una de las plazas el tema de los vecinos han puesto el mejoramiento de los espacios, pero todo con un concepto inclusivo. Cada una de las plazas que se han intervenido, siempre el vecino plantea la necesidad de integrar a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. El tema de ayudar las instituciones, por ejemplo, el pensar desde el área de discapacidad con su nueva unidad de traslado, la Ciudad de los Niños que en su momento tuvo una unidad de traslado para personas con discapacidad, el que han pensado en mejoramiento de instituciones, el mejoramiento de las bibliotecas, Mariano Moreno, Sarmiento, son cuestiones que por allí la gestión a lo mejor hubiera priorizado distinto. Bueno, en esto los vecinos, porque son fondos municipales para cosas que debe hacer, las hace el municipio, por supuesto, pero las hace el municipio. ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién lo decide? En vez de decidirlo el intendente y su gabinete, es a través del presupuesto participativo que son los vecinos que disponen. ¿Qué se hace con el presupuesto municipal? Como no alcanza para resolver todos los problemas de seguridad, todos los problemas de semafalización, de mejoramiento de espacios verdes, de cursos de capacitación, de atender en mejoras de infraestructura o en ciertas instituciones, qué mejor que a través de este ejercicio, que no es simplemente díganme y yo después hago. Los vecinos proponen y deciden 139 millones de pesos, que realmente es mucho, que entonces que los vecinos lo hagan nos permiten decir, legitimar cada obra que se hace. Porque en Banda Norte se presentan muchos proyectos de los ejes de obra pública, de servicio público, de deporte. Pero son los vecinos con su voto, que realmente han sido muchos, quienes deciden cuál de todos esos buenos proyectos hay que ganar. Entonces, esta invitación es comprometernos como comunidad. Yo digo, en la provincia de Córdoba hay solamente 3 ciudades o localidades que tienen este ejercicio. Lo implementó Molde hace poco, San Basilio está trabajando, y Río Cuarto de que los vecinos pueden ser protagonistas. Pero implica un compromiso y un desafío de pensar en la ciudad y por eso invitarlo hasta el 25 de febrero, 26 de marzo, perdón, pueden presentar propuestas. ¿Cómo? De una manera muy sencilla, directamente desde su teléfono, de su app, pueden ingresar a pp.riocuarto.gov.ar, y hemos diseñado este año un mecanismo muy sencillo, es muy simple presentar la propuesta porque no es necesario el desarrollo de un proyecto, de andar viendo todo lo que se va a hacer, sacar presupuesto, simplemente decir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que yo haría. Y después, si gana, se desarrolla el proyecto ejecutivo. Y otro aspecto muy importante que este año queremos profundizar es que, ya desde el año pasado está, que además de presentar tu propuesta de qué es lo que quieres hacer en tu barrio o en tu ciudad, de hecho hay un eje muy fuerte del río. Juan Manuel ha querido que este año 20 millones de pesos que los vecinos decidan qué obras queremos hacer el río porque en realidad es un río, es de todo y lo estamos usando todo, entonces además del proyecto que inversa en la municipalidad, los vecinos pueden ver en el eje río cómo quisieran mejorar su río, quisieran los vecinos que lo viven, que lo disfruten, que propongan cómo pueden hacerlo. Pero además de presentar tu proyecto, también nosotros hemos incorporado como un motor y además de que piensen cómo mejoramos la ciudad, pueden incorporar en la planilla cuando lo hacen de manera digital muy sencilla, a qué institución de Río Cuarto, en esto que se llama yo premio a una institución de mi ciudad, pueden indicar que en el caso de que su proyecto gane le van a dar un estímulo económico. Se van a repartir 2 millones de pesos entre las instituciones que hubieran indicado los proyectos ganadores. Esto para qué, para entender que la participación ciudadana es no sólo a través de esta herramienta del presupuesto participativo, cómo mejoro, cómo ejecuto un proyecto, pero además yo quiero reconocer una biblioteca, un club, una copa de leche, una vecinal, una asociación de Boy Scout o lo que fuere, lo pueden indicar de manera muy sencilla cuál premiarían ustedes si su proyecto gana y entonces un modo de, además de a través del presupuesto participativo, reconocer una institución que tanta trabajo social hacen. Entonces, el presupuesto participativo suma esto, compromiso para con la ciudad, pero también que puede indicar qué institución quisiera que ganase. Ahora, dentro de poco vamos a estar entregando lo que era el año pasado que llamaba Estímulo e Institución de mi Barrio, que este año lo pusimos yo premio a una institución de mi ciudad, y se van a entregar a 28 instituciones 70 mil pesos a cada una de ellas. Entonces, invitarlos en esto de presentar proyectos es, por un lado, mejorar la ciudad, pero por otro lado, es un mecánico, un camino para reconocer y ayudar económicamente a la institución que yo quiera de mi ciudad. Gracias, Guillermo. Muy amable. Y bueno, seguiremos expectantes de acá hasta el 26 de marzo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y repetimos, el presupuesto participativo es de los río Cuartense. Cada río Cuartense puede presentar uno o diez proyectos. Puede ser un vecino, puede ser una institución. La oportunidad es absolutamente abierta. De hecho, a hoy, desde que empezamos la semana pasada, ya hay varios proyectos presentados, entonces le pedimos que ingresen a pp.riocuarto.gov.ar o que nos comuniquen al Instagram del pp.riocuarto, al Instagram del presupuesto participativo, y nosotros podemos ayudarlos o evacuar la consulta, o tenemos equipos preparados para ir al territorio, si hay un grupo de vecinos o vecinos que quieren que los ayudemos a armar una propuesta, queremos desde la municipalidad y la Secretaría de Gobierno de Abierto, estar a disposición. Que nadie que tenga una idea, deje de presentar su proyecto para el presupuesto participativo. Bueno, Pablo, y así dadas las cosas con Guillermo de Rivas. Hasta el 26 de marzo, entonces, hay tiempo a acercar la propuesta. Es, en definitiva, una herramienta que es de los río Cuartenses y que está bueno sustituirla por sexta vez con esta historicidad que va teniendo desde el 2016 hasta estos días del PP. Perfecto, el agradecimiento a Guillermo de Rivas, ahí repaso las vías de inscripción y de contacto. Gracias, Marcia. Ya volvemos con ustedes. Mientras tanto, recordá que podés inscribirte vía online en pp.riocuarto.gov.ar o por WhatsApp al 3585-702-392 o por Instagram al usuario arroba pp.riocuarto o personalmente, como decían, en las oficinas de calle 25 de mayo 97.